Le dicen la butaquera y cabeceando de primera y me dice Y suena el mac, caco Que de primera le dicen la butaquera Tiene sin novios, no se enamora, pasa en un vento, a veces no mora Le gusta la pista, el ruido, la calora De coche en coche, la cabeza mora Dicen no, 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 la guacha se pone loca cuando mi gote flota Y dicen no, 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 le dicen la butaquera y cabeceando de primera Y dicen no, 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 la guacha se pone loca